Buenas noches, justamente mientras se encuentra todavía el Consejo Nacional Electoral vallado y con resguardo policial, hace pocos minutos, específicamente a las 19 horas 47, concluyó una sesión de pleno por el escrutinio nacional de elecciones que duró muy poco tiempo y en el que trataron un pedido de impugnación de una candidata asambleísta de la provincia de Loja que no dio paso. Esto porque todavía estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral ya defina los resultados y sean notificados, ya que únicamente faltan siete actas provenientes del exterior que se esperaría lleguen en las próximas horas. Sin embargo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, también se refirió ya a la situación y qué es lo que van a hacer. Lo dijo a través de su cuenta de Twitter, donde manifestó, el CNE actúa de manera imparcial y ha pegado a la ley garantizando el respeto de cada voto de los ecuatorianos. Al romperse el acuerdo entre los candidatos, lo que ahora corresponde es proclamar resultados y que los sujetos políticos presenten los recursos que consideren pertinentes. Es decir, los sujetos políticos, una vez que el Consejo Nacional Electoral proclame resultados, tienen la opción de presentar recursos de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral y de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, los días próximos serán clave para conocer los resultados y quién pasará a la segunda vuelta. Y en este marco, también la consejera Estela Acero solicitó días de permiso con cargo a vacación, según lo manifestó en una carta dirigida a la presidenta Diana Tamahín, por una situación de permiso médico y se tomará del 17 de febrero al 2 de marzo. Es decir, habrá que estar pendiente si el Pleno del Consejo Nacional Electoral cuenta con el quórum reglamentario para conocer los resultados, los pedidos de impugnación y también proclamar resultados. Nosotros seguiremos acá en el Consejo Nacional Electoral durante los próximos días, pendientes de dar a conocer esta información luego de lo manifestado por la titular del Consejo. Milton, tú sigues con más en Estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Gracias por informarnos desde el Consejo Nacional Electoral.